Cuba Información En 1983, en el Alto Volta, ex-colonia francesa del África Occidental, se inició un proceso revolucionario liderado por Thomas Sankara. El país pasó a llamarse Burkina Faso, patria de las personas íntegras. En cuatro años se consiguieron enormes logros sociales, por ejemplo, la autosuficiencia alimentaria, la disminución drástica del analfabetismo y un salto adelante en la emancipación de las mujeres. Sankara, conocido como el Che africano, llegó a un acuerdo ejemplar de cooperación sur-sur con Fidel Castro y 600 estudiantes de Burkina Faso viajaron a Cuba para formarse. Pero el sueño duró poco. Mientras estudiaban en la Isla de la Juventud, el presidente Thomas Sankara fue asesinado tras un golpe de Estado y Burkina Faso regresó a la dependencia neocolonial y a la tutela del Fondo Monetario Internacional. Ahora, tres décadas después, uno de aquellos alumnos, Babu, ha regresado a Cuba por primera vez a visitar su antigua escuela y rodar una película. El documental en producción se titulará SVEC 37 y nos hablará de cosas que los medios y las redes sepultan hoy en su mundo de valores individualistas. La educación en tiempos de revolución, el internacionalismo y la lucha contra las cadenas neocoloniales. Hoy, cuando la solidaridad cubana con otros países está denostada mediante una brutal campaña de manipulación mediática, es más necesario que nunca apoyar proyectos como este, para el que existe una campaña de micromecenazgo. ¿Te animas?